La Estación de la Piedra de la Locura Estamos delante de la Estación de la Piedra de la Locura del Bosco. Aquí se representa en las afueras de la ciudad la extracción de una piedra, que no es una piedra, sino que vemos que es como un tulipal lacustre, igual que los que aparecen aquí, a un personaje que es un campesino necio, cuyo nombre está puesto aquí. Mi nombre es Luber Das, que es un nombre que está tomado en la literatura como asociado siempre a la inocencia, a la necedad. El personaje que les trae, en este caso el tulipal lacustre, no la piedra, pues lleva un embudo. Nos dice que no es un sabio, sino un estafador, que lleva aquí la piedra. Personajes como el fraile y la monja, nos dicen que la Iglesia, la ciencia, están al margen de toda esta actividad en la que el dinero es prioritario. ¿Hay una relación, Joan, entre la pintura y la psicología? Verás, Pilar, la pintura como manifestación humana siempre ha sido objeto de interés por la psicología científica. De hecho, la psicología debe recordar que es una ciencia relativamente joven y, en consecuencia, con muy pocos años de trayectoria. Pero desde el principio de los estudios científicos, los autores en psicología mostraron gran interés por el arte en general y por la pintura en particular. De hecho, uno de los grandes científicos de la psicología, Vygotsky, llega a decir una frase casi literalmente. La psicología se interesa por la conducta humana en general y como un concepto global, de manera que no puede dejar de interesarse por algo tan complejo como la manifestación estética. Además, el cuadro que acabas de describir refleja algunos detalles de lo que en la ciencia psicológica es lo que llamamos la psicología más básica. Aquellos mecanismos que intentan explicar la conducta humana desde su base, desde el cimiento, desde la parte que sustenta aquello que vemos. Verás, toda obra de arte implica, como mínimo, una relación entre el autor y quien la percibe, quien la recibe. Detengámonos en el autor. El autor, en un momento determinado, tuvo una idea, la creó, la generó, la cuidó, la mimó y la convirtió en un exponente que tú y yo ahora estamos viendo delante nuestro. En definitiva, generó emoción. Finalmente, el emisor de ese mensaje, tú y yo en este momento, somos subsidiarios de esa misma emoción interpretada bajo nuestros prismas y ponemos en práctica toda una serie de elementos básicos de la psicología científica. Percibimos, intentamos interpretar el mensaje del autor, tenemos memoria para recordar obras parecidas o incluso la propia historia del autor que nos enmarca lo que pretendemos conocer de él, e incluso intentamos suponer qué emoción le trasladó. Este cuadro no solamente muestra una lectura psicológica del pobre infeliz al que están operando, sino que además nos explica algo sobre la conducta del hombre en tanto en cuanto en su contexto. Fíjate que, como decías tú al principio, hablamos de la falsa ciencia, de la superstición, de la necedad, de libertad cuando se deja operar por un supuesto médico. O incluso, fíjate que un tema tan actual 500 años después, ¿no? El poder del dinero. Pero, por ejemplo, Joan, en El Bosco hay toda una serie de elementos que muchas veces hemos perdido nosotros la clave. Nos ha querido decir muchas cosas guardadas a lo mejor del mundo medieval, otras transmitidas a través de la miniatura, otras transmitidas a través tanto de los refranes, de la literatura, de la propia percepción de la religión. Y nosotros hemos perdido las claves porque nuestra sociedad no es igual que la del siglo XV. Pero, sin embargo, somos capaces de valorar estéticamente la pintura y de sentir una serie de cosas que él nos está transmitiendo. Pero yo lo que verdaderamente veo que es importante es cómo, a pesar de que no tenían un conocimiento científico adecuado, ellos se daban cuenta de que era en el cerebro, en la cabeza, donde residía el centro, el núcleo de la conducta humana. Y, Pilar, esa es la razón última por la cual creo que este cuadro representa, de una forma adecuada, cómo interpretamos en pleno siglo XXI a psicología científica. Durante mucho tiempo se pensó en la conducta humana como una simbiosis entre dos mundos, cuerpo y mente. Cuerpo y mente, esa visión dual de la interacción de las dos aparecía, o resultado de la interacción de las dos aparecía la conducta que vemos cotidianamente en los humanos. En los últimos años hemos llegado a la concepción de una visión más monista de la conducta humana, en la que el cerebro se erige en el regulador de aquello que nos es consustancial a lo que hacemos. Bosco, insisto, 500 años antes, ya muestra una idea que ahora nos parece cotidiana, pero que es muy compleja. Resulta que todo aquello que hacemos, que pensamos, que sentimos, que amamos, que odiamos, en definitiva lo que somos, está regulado por el cerebro. Y, por tanto, cualquier abordaje científico de la conducta humana debe pasar, inevitablemente, por el estudio del cerebro. Pero, Pilar, no sólo como hace el supuesto médico extrayendo una piedra para curar la locura, sino que al cerebro hay que estudiarle como el verdadero órgano que rige tanto la conducta sana como la conducta patológica. La conducta cotidiana que nos mantiene a todos funcionando diariamente, como aquellas personas que, desgraciadamente, sufren algún tipo de enfermedad. Pero, además, no solamente la idea del cerebro como una estructura a la cual hay que estudiar, sino, además, incorporar el cerebro en funcionamiento. Estudiarlo mientras hacemos algo, mientras pensamos, mientras resolvemos, mientras generamos alguna actividad humana, de la cual el cerebro es el que regula de una forma absoluta sus manifestaciones más directas. ¿Te imaginas, Pilar, si hubiéramos podido poner a Bosco en un resonador magnético mientras pintaba este fascinante cuadro? Y hubiéramos podido ver, como por un microscopio pequeñito, cómo el cerebro actúa, se manifiesta, se comporta ante una tarea tan compleja y tan maravillosa como la que produjo este cuadro? Bueno, eso sería un sueño, pero nos quitaría el misterio. Efectivamente. En el fondo, recuerda que la ciencia no vive de espaldas al misterio y al interés y a la fascinación por lo desconocido, todo al contrario. Pero sí sería fantástico poder conocer más. De hecho, fíjate que hay un detalle del cuadro que lo hace especialmente más interesante, que es esa forma circular. Como si Bosco nos quisiera hacer una imagen de nosotros mismos, un reflejo de lo que somos, lo que en psicología científica llamamos el self, es decir, la imagen que uno tiene de sí mismo. Por tanto, fíjate que en este caso concreto la pintura, la manifestación artística, es como el antesalado que en pleno siglo XXI hacemos en muchos laboratorios de investigación. No, de verdad que realmente yo cuando miro este cuadro del Bosco o cualquiera de los otros cuadros, pues me resulta muy complejo el ponerme en situación. Y sabiendo, aún sabiendo, porque se ha estudiado el Bosco, que el Bosco es un personaje normal. No es un personaje que vive en un ambiente religioso extraño, ni pertenece a una secta damita, como se ha dicho, ni nada de eso, sino que vive normal, ve desde su casa en la plaza de Ertogenbos pasar el mercado, pasar todos estos personajes que forman parte de su pintura, forma parte de la cofradía, es un personaje importante en su comunidad, pero a nosotros nos transmite un misterio, unos símbolos cuya clave es tan oculta, que no es extraño que, por ejemplo, al mundo del surrealismo, a los pintores contemporáneos, a los pintores del XX, les haya subyugado.